Te presento, el gran show, del oso de Zacatecas, por radio Champas TV, punto com, te invitamos todos los viernes, de 10 AM, a 1 PM, y todos los domingos, de 11 AM, a 2 PM, con artistas, con entrevistas internacionales, y mucho más, no te lo pierdas, el show, del oso de Zacatecas, el más consentido de Colombia, el carismático de California, el amigo de la raza, te esperamos, no te olvides, el gran show, del oso de Zacatecas, por radio Champas TV, punto com, te esperamos en tu amor. Gracias. 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 Gracias.